resolveremos la siguiente ecuación lineal primero vamos a tratar de acumular las x de este lado ahora para ello tenemos primero que resolver toda operación pendiente que involucre a las x como esta pero esta operación equivale a eliminar el paréntesis y esto es un binomio hay que tener en cuenta la ley distributiva escribo me da 10x al multiplicar más 12 ley distributiva y aquí escribo lo mismo y ahora si procedo a colocar todas las x en su sitio sin embargo si yo quisiera puedo ahorrar tiempo porque estos dos términos son semejantes y por lo tanto en la mente yo podía ya saber que esto daba 13x y luego este estaba restando con la x va a pasar sumando los números los números que me quedan un 4 tercios acá que está en el lado miembro derecho esta suma era menos 1 más 12 el resultado neto de esta operación es 11 positivo y pasa al lado izquierdo como 11 negativo y el otro lado ya mi misión de juntar las x en un solo lado y los números en el miembro derecho aquí realmente la operación no tiene que ver o tener en cuenta las x al final son términos semejantes lo que me interesa son los números y por lo tanto 13 más 2 quintos tengo que reducir como un denominador 5 esto da 5 por 13 65 este 2 sigue en el mismo valor porque está dividido entre 5 previamente estuvo que amplificarlo porque era un 13 y ahora es 65 sobre 5 que es un 13 también reducción a como un denominador y nos da 67 sobre 5 es decir que esta operación que está aquí entre estos dos en la variable x me da 67 sobre 5 x y acá como un denominador 3 queda un 4 3 por 11 33 y por el lado derecho me da 29 negativo porque predomina en valor absoluto el negativo o el 33 como quieran decirlo y en ese caso hay que hacer una resta y colocar el signo del que tiene mayor valor absoluto la diferencia entre 33 y 4 es siempre 29 pero el valor absoluto mayor lo tiene el negativo y me da así y por lo tanto hasta ahora 67 sobre 5 x igual a menos 29 y ahora puedo decir que x es igual son puras multiplicaciones y divisiones aquí se puede proceder a trasladar lo que multiplica a dividir lo que divide a multiplicar y me da x igual a menos 29 este divide lo paso a multiplicar este multiplica lo paso a dividir ahora no sé si hay simplificaciones aquí este es un número primo este es número 5 que es otro primo este es otro primo aquí no hay simplificación y el 67 parece que es otro número primo es decir que para ir a de simplificación tengo que hacer las operaciones 145 negativo sobre 21 200 o algo así la respuesta un poco incómoda salvo errores de operaciones y pareciera que no hubiera simplificación se podría chequear con una calculadora que sea fraccional y me dé fracciones esta es la recuesta ahora si no me he equivocado colocaría este valor lo sustituiría este valor en la ecuación y pondría el valor reemplazando aquí y debe dar por ejemplo 8 igual a 8 10 igual a 10 o una igualdad 2